Queríamos comentarles que hoy a la mañana, en reunión de gabinete y junto al gobernador, hemos estado analizando la situación que se vive en nuestra provincia en torno al conflicto docente. En ese marco, el señor gobernador intruyó a los ministros en la adopción de medidas que junto al ministro de Educación y a la secretaria de Gestión Educativa, hoy queríamos comentarles. Decirles también que nosotros podríamos quedarnos en seguir señalando la complejidad que ha tenido a lo largo de estos años y de gestiones de diferentes gobernadores, la relación entre el gobierno y los autoconvocados. Podríamos quedarnos en seguir insistiendo que los docentes salteños son los mejores pagos del país o que nuestra provincia es una de las que más se invierte en educación. Podríamos seguir señalando que día a día los docentes van retornando a las aulas. Pero sabemos claramente que esto no alcanza. La situación de zozobra que viven muchos salteños como consecuencia de no poder mandar sus hijos a la escuela o la situación que viven muchos salteños por no poder transitar en paz y en libertad por las calles y rutas de nuestra provincia exige que el gobierno adopte medidas que logren recuperar la paz social en Salta. En esta lógica y convencido que somos un gobierno que cree en el diálogo, que cree en el entendimiento y habiendo escuchado a diferentes sectores, a dirigentes gremiales, a diferentes de diferentes lineamientos políticos, a dirigentes sociales, a la iglesia y también a los autoconvocados, a los representantes de los autoconvocados, sabemos que es necesario dar con urgencia muestras claras de nuestra voluntad de encontrar un camino que permita que nuestros niños y jóvenes retornen a las aulas. Y en esa dirección queremos decirle a muchos docentes que seguramente se sumaron al conflicto en una búsqueda legítima de mejora salarial y que hoy están muy preocupados por los descuentos que pueden sufrir como consecuencia de no haber prestado servicio, a todos ellos queremos decirles que vuelvan a las aulas, que trabajen por la educación y por nuestros hijos. queremos decirles que el gobierno y particularmente el gobernador es consciente de la situación económica que se vive en este país y que por lo tanto no vamos a tomar medidas que afecten sus sueldos, sus saberes. No vamos a realizar los descuentos a quienes no asistieron en el marco del conflicto. Pero de la misma manera, con igual contundencia, queremos decirles que vamos a exigir a quienes retornen a que se recuperen los contenidos que niños y jóvenes en nuestra provincia no han recibido. Así también sabemos que muchos jóvenes docentes que recién ingresan, que están preocupados por sus sueldos, por sus salarios y que no les alcanzan, queremos decirles que vamos a hacer un esfuerzo económico adicional para lograr que los ingresos que hoy ellos tienen alcancen un valor equivalente a la canasta básica, que hoy alcanza los 203.000 pesos, 361. Sabemos que una decisión de estas características, y como lo hemos señalado, afecta nuestro presupuesto. Pero también sabemos y debemos, como gobierno, dar muestras con un mensaje contundente que estamos adoptando todas las medidas necesarias para lograr lo que los salteños todos queremos, que nuestros hijos vuelvan a las aulas con maestros que reciban salarios que recompensen su noble tarea. Confiamos que, habiendo adoptado las medidas que la docencia nos ha pedido, los maestros en actitud responsable retornarán a las aulas y podremos recuperar el clima de convivencia social que todos anhelamos. Muchas gracias.